¡Hola, chicas! Tenemos que ver que vamos a trabajar para el 9 de julio. ¿Qué les parece una canción? ¿Y si preparamos algún baile? Sí, a mí me parece bien. Cualquiera de las dos cosas. Canción, baile... ¡Ya sé! Les voy a contar lo que pasó hace muchos años, un 9 de julio de 1816. Se declaraba la independencia en nuestro país. ¿Ustedes saben qué es ser independientes? Independientes es poder elegir lo que deseamos hacer. Y en este caso, los criollos, que eran las personas que vivían en nuestro país, acá en Argentina, lo podían porque estaban los reyes de España que les decían todo lo que tenían que hacer, todo. Entonces, a pesar de que tenían una escarapela, una bandera y un himno, no podían ser independientes. En el cabildo están pidiendo libertad, porque Fernando VII volvió al trono. ¡Uy! ¡Miren dónde estoy! ¡Miren! Así eran los caminos para llegar a Tucumán. Claro, antes viajaban en caballos, en carrozas, en diligencias. No era como ahora, que podían viajar en auto, o en avión, o en micros. Claro, porque no existían. Así que, como hacía tanto, pero tanto frío, y los caminos eran muy largos, tardaron muchos días en llegar. Y, para poder descansar, se quedaban a orillas del camino. Y, además, aprovechaban para comer algo calentito, por el frío que hacían. Así que, bueno, yo voy a ganar mi caballo, porque no quiero llegar tarde a Tucumán. ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Miren dónde estoy! Estoy en la casa de Doña Francisca Bazán de Laguna. Ella fue la que prestó su casa para que todos los representantes de las provincias se puedan reunir ahí. Y me parece que algo muy importante está pasando. ¿Quieren que espidemos? Mirá, están firmando el acta de la independencia, que dice algo más o menos así. Nos, los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, proclamamos nuestra independencia del rey Fernando VII y de la corona española. Ahora sí, somos libres. Los criollos lograron la libertad. Y la libertad son muchos conceptos. No, 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 no. ¡Si, lo que se aprende! ¡Señor sí, es lo que hace! ¡Señor sí, es lo que nos rodece! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video